Música Yo hace muchos años Llevar al hermano Rufino Un hermano de la Salle Este era un cerebro Se acordaba de todos los nombres en latín de las plantas Un tipo excepcional Y yo lo llevaba con el coche de mi padre Y un día fuimos a la Serrata Es una serracilla que hay entre medio de San José y Níjar Y allí comimos Y había una tierra muy fina Una arcilla finísima Al cabo de los años Yo viendo los programas de Félix Rodríguez de la Fuente Me di cuenta que los animales que se metían en barro Tenían un pelo estupendo Y no solo eso, sino que iban a comer arcilla Y dije yo, jolín Pero es que iban a comer arcilla los loros Iban a comer arcilla los monos Iban a comer arcilla los elefantes Iban a comer arcilla todo el mundo Y dijo, ¿qué tendrá la arcilla cuando la bendicen tanto? De manera que yo me acordé De la arcilla aquella De cuando fui con el hermano Rufino A la Serrata Yo estaba en contra de los champú Los champú Por muy poco que hiciera Que ya el último Cogía una sacica de estas Y le ponía tres gotas de champú Y lo probé todo Hasta los infantiles Todos me dejaban el pelo como si fueras tropas Suavizante también lo probé Y era otra porquería Total que me fui a la Serrata Y me traje unos bolos de la Serrata Los eché en agua A ver Se compone perfectamente Trasiego un poquito Aquí Cojo un poco de vinagre De manzana Como el agua de Almería tiene tanta cal Le viene bien echar un poco de manzana También suaviza Ahí está Y ya Lo muevo un poquito Y mirá que con esto Tú terminas de lavarte Lo tienes toda la cabeza llena de esto Y le pasas el cepillo Y va perfectamente Y ya estáis con el agua de Almería Y ya estáis con el agua de Almería Y ya estáis con esto Y ya estáis con esto Y ya estáis con esto Lo muevo un poco de vino ¡Gracias!